En el número 16 de la calle Justo Sierra, se levanta el imponente edificio que alberga el antiguo colegio de San Ildefonso. En 1583 nace el colegio de San Ildefonso como escuela para los estudiantes jesuitas. Después, durante el periodo de Juárez, es convertido en la Escuela Nacional Preparatoria. Estuvo cerrado algún tiempo y es en 1992 cuando abre sus puertas con la exposición México Esplendores de 30 Siglos a esto que hoy conocemos, un lugar majestuoso y espléndido donde se presentan las más importantes exposiciones internacionales y nacionales. Vamos a conocer más sobre los tesoros que guarda este lugar para nosotros. De 1867 a 1910 el edificio fue adaptado a las necesidades de la recién establecida Escuela Nacional Preparatoria. Los patios, antes concurridos por alumnos jesuitas, se fueron poblando por alumnos de preparatoria. Durante el periodo revolucionario, la vida en la preparatoria sin duda se vio afectada. Finalizada la revolución, la vida escolar y académica de la preparatoria retomó nuevamente su cauce. La gran novedad fue la llegada de los muralistas, los cuales fueron ocupando con sus pinturas, pasillos, escaleras, descansos y muros. Desde el anfiteatro, el patio chico, el patio grande y todo con el apoyo de José Vasconcelos. Es entonces cuando esta bella construcción se convierte también en el corazón del muralismo mexicano. Un tesoro para la plástica nacional, pues en un mismo recinto podemos contemplar creaciones de Diego Rivera, Fernando Leal, Jean Charlot, David Alfaro Siqueiros, Ramón Alba de la Canal, Fermín Revueltas y José Clemente Orozco. Uno de los espacios más notables de este lugar es el anfiteatro Simón Bolívar, en donde Diego Rivera pintó a la encáustica su primer mural conocido como La Creación en 1922. Cuando San Ildefonso fue sede de la Escuela Nacional Preparatoria, fue un semillero de algunas de las personas más destacadas que ha tenido el país en la etapa de la historia reciente, como Carlos Fuentes, Miguel Alemán, Adolfo López Mateos, Frida Kahlo y los tres premios Nobel mexicanos, Alfonso García Robles, Octavio Paz y Mario Molina. Escalinatas, vitrales, murales y labrados nos esperan aquí en San Ildefonso para descubrir todas las maravillas históricas de este lugar. Visita obligada en la Ciudad de México. Vengan a conocerlo.